La defensa escandinava, escandinava como mi primer amor. Ella era rubia, ojos azules, sonrisa dulce, voz agradable, una personalidad increíble. Cariño, te estoy oyendo. No, es una grabación que estoy haciendo, amor. La defensa escandinava. La defensa escandinava, mucha gente piensa que hay que castigarla con facilidad simplemente porque en la mayoría de los casos las negras desarrollan su dama muy rápido. Me refiero, por supuesto, a las líneas donde 4 de 5, aquí queda planteada la defensa escandinava, el blanco captura y las negras retoman con la dama. Bueno, no es tan sencillo. A lo largo de los años las negras han ido desarrollando la teoría de esta defensa y no existe una refutación, pero sí que existen diferentes líneas con las que vamos a tratar de poner en evidencia que la dama no está en su mejor casilla. No obstante, en este vídeo y en los 15 minutos que tenemos por delante también nos vamos a ocupar, y de hecho vamos a comenzar con la otra línea importante, caballo F6, con la que las negras esperan retomar con el caballo en D5 en lugar de hacerlo con la dama. Claro, las blancas podrían defender ahora mismo con C4, pero tanto E6 en este momento como C6 pueden ser jugadas interesantes donde las negras sacrifican un peón y obtienen un rápido desarrollo y cierta iniciativa a cambio de haber sacrificado ese peón. Yo no recomiendo jugar C4. D4 es la línea principal, lo que da la posibilidad de jugar caballo por D5, que sería la línea principal, pero está también la variante portuguesa, alfil G4, una línea que los jugadores portugueses se han ido encargando de defender, de poner en práctica y que esconde mucho veneno. Yo os recomiendo una línea con la que no permitimos entrar en estas posiciones a las negras y es un jaque en B5. La idea, por supuesto si el negro juega C6 vamos a capturar y ya no vamos a quedar con un peón de más, sin que se lleguen a esas posiciones en las que a lo mejor sí que el negro puede tener cierta iniciativa a cambio del peón. Y hay dos posibilidades, o bien el negro juega a caballo D7, lo que ahora sí nos permite jugar C4 defendiendo el peón, ya que ahora las ideas de C6 o E6 no son tan sanas para las negras, ya que deterioran su estructura de peones. Bueno, bueno, C6 incluso pierde un nuevo peón y por lo tanto seguramente las negras tienen que jugar A6 y después de alfil A4 hay algunas ideas con B5 que quizás sea el único intento serio que puede realizar el negro en estas posiciones. Os pondré una partida comentada con esta línea, con esas ideas de B5 para que sepáis cómo jugar en el artículo que ya sabéis que siempre hacemos junto a este vídeo y que encontraréis en chef.com. De momento nos vamos a centrar en otras líneas, seguramente aquí la línea principal es alfil D7, yo os recomiendo volver con el alfil a E2 y ahora sí es cierto que el negro tiene la oportunidad y lo va a hacer retomar el peón de D5, pero ahora ya sí vamos a jugar con D4 y con las ideas de C4. Y seguramente lo más normal aquí para las negras, ya que, claro, nos podemos preguntar ¿y para qué ha servido dar ese hack en B5 y volver a E2? Bueno, para que quede un alfil en D7 que está algo torpe, la dama pierde contacto con el centro, el alfil no está bien, si las negras quieren jugar con E6 y para desarrollar más tarde su alfil de F8, está claro que tendrán que mover ahora el alfil y eso es lo que suelen hacer. Alfil F5 que además de preparar E6 sin que el alfil quede encerrado, lleva la idea de, ante un posible C4, jugar caballo B4 con amenaza sobre C2 con el apoyo del alfil en F5. Nosotros, la idea que os recomiendo es que juguéis A3 porque de ese modo vais a poder jugar C4. Por ejemplo, E6 y ya en estas posiciones, también podéis esperar y jugar caballo F3 o H3 porque vais a ver que os voy a recomendar un esquema en el que vais a sacar los, vais a jugar con C4, vais a sacar los caballos por sus casillas naturales, C3 y F3. El alfil de C1 lo vamos a llevar a E3 para que esté bien defendido D4, que suele hacer, el peón de D4 suele ser al fin y al cabo el punto donde las negras centran su ataque. Tienen la columna D abierta, el caballo puede venir a presionar por C6 y muchas veces el alfil juega por E7 y F6 para atacar en D4. Por lo tanto, yo os voy a recomendar que juguéis con H3 para que cuando juguemos caballo F3 no nos hagan alfil G4. Podría ser algo así, C4, caballo B6, podríamos jugar aquí alfil E3, podríamos jugar caballo C3, por ejemplo alfil E7, H3, perfectamente jugable, caballo C6, caballo F3. Normalmente se enroca, nosotros jugaremos alfil E3 y es importante ver cómo hemos ido retrasando el enroque y esa es una idea importante, retrasar el enroque porque si las negras, y esto es muy posible, que las negras decidan aquí jugar alfil F6 porque el plan, como decíamos, es presionar sobre el punto D4, parece que de momento lo consiguen, pero este es un orden incorrecto para las negras ya que como hemos retrasado el enroque podemos jugar G4, alfil G6 y H4. Y aquí las negras tienen problemas porque estamos amenazando H5, ganando el alfil y H6 y H5, pues significa, bueno, H5 entran nuestros peones en contacto inmediatamente y yo voy a acabar enrocando largo y H6, pues puedo hacer D2 enroque largo y G5, bueno, G5 directamente, ¿no? G5, jugar algo así y bueno, jugar con D2, buscar el enroque largo, puede ser una buena alternativa. Incluso no sé si hay hasta otras posibilidades del tipo caballo H4, pero me parece que lo más normal aquí en esta posición sería intentar enrocar largo, pero sobre todo, con lo que quiero que os quedéis es con esta idea de avanzar los peones y con este orden incorrecto con alfil F6 de las negras y con esa sutileza de retrasar el enroque con blancas. ¿Qué más nos pueden jugar? Bueno, pues las otras ideas, las otras líneas, ya van a ser las líneas principales donde las negras capturan D5 después de E por D5 con dama. Vamos a jugar caballo C3 y hay que decir que las líneas más serias son, bueno, dama D5 son las líneas principales. Dama D6 es la otra línea, Tibiakov, el gran maestro Tibiakov se ha empeñado en revitalizar esta línea. Dama D8 se puede jugar, pero parece que visualmente es la que menos sentido tiene. A mí me gusta jugar alfil C4 y si caballo F6, caballo F3. Y cuidado que aquí alfil G4 es problemática, ¿no? Porque tenemos alfil por F7, rey por F7, caballo E5 jaque y ahora capturo el alfil. He ganado un peón, le he quitado el enroque y tengo ventaja. Incluso caballo E5 directo, claro, si me hacen alfil por D1 vendría mate, vendría jaque mate. Si el alfil H5, que también puede ser interesante, bueno, interesante para las negras no es, pero que nos lo pueden hacer. Vienen a defender y mantienen la dama atacada, pero que no se encuentra con dama por H5, caballo por H5 y otra vez mate. Seguramente, el negro tendría que recurrir a la triste alfil E6, después de lo cual, pues capturamos aquí y tenemos una ventaja clara. Igual me gusta más directamente alfil por F7 jaque en vez de caballo E5, con la que conseguimos una ventaja de material inmediato y de posición, por supuesto, porque le quitamos el enroque y todo eso. Claro, dama D8, insisto, no parece lo mejor, dama D6. Dama D6, esa línea que os comentaba, que Tibiakov se ha empeñado en defender, la dama en D6 puede ser atacada. Podemos pensar, de hecho, en algunas líneas con caballo B5, en la línea que os voy a recomendar, vamos a tratar de incomodar a esa dama con un alfil F4. Pero fijaros cómo lo vamos a preparar, con D4. Normalmente, el negro desarrolla el caballo F6. Ahora, el alfil AD3. La idea, bueno, para empezar, es que el negro, por supuesto, no puede capturar el peón porque viene alfil B5 jaque y gano la dama con ese ataque a la descubierta. Por cierto, tenemos la serie de trucos tácticos para principiantes, trucos tácticos en ajedrez para principiantes, donde explicamos todo este tipo de trucos, ataque a la descubierta, clavada, doble amenaza y todo eso. Pero bueno, si no cae en la trampa, por ejemplo, C6 es una jugada bastante normal en estos casos. Lo que pretendo enseñaros es cómo vamos a desarrollar. Caballo E2 es una jugada de desarrollo con la que ya sí queda defendido el peón de D4, pero sobre todo es una jugada que tiene dos grandes virtudes. Primero, que preparamos alfil F4 con ganancia de tiempo. Esa es nuestra idea. Segundo, que a las ideas del negro de alfil G4 podemos parar la clavada con F3 y ahora si el alfil se va, pues bueno, pues ya podemos jugar alfil F4 atacando la dama y tenemos ideas de continuar la partida con dama de 2, enroque largo. El enroque largo es muy típico en esta variante. Y luego, otra cuestión estratégica interesante que aparecen en muchas de las partidas con esta línea es la casilla E4 que como contamos con el peón de F3 que nos protege muchas veces la usamos para hacer una jugada tipo caballo E4 en el futuro, en el medio juego, jugadas de centralización, jugadas de centralización para mejorar nuestras piezas y con el apoyo del peón en F3 es posible ya que si se produce en cambio se queda el blanco con un centro muy interesante. Bueno, pero vamos ya a la línea principal y es que después de dama de 5 y caballo C3 la dama suele venir a 5. Y aunque las líneas principales en esta posición son con D4 de la blanca, yo voy a recomendar la jugada aparentemente modesta G3 la variante del fianchetto digo aparentemente modesta porque no trata ni de ocupar el centro inmediatamente con D4 ni de venir a molestar a la dama de A5 como en otras líneas sin embargo vais a ver que la jugada G3 esconde diferentes sutilezas normalmente las negras responden con la jugada caballo F6 prácticamente lo hacen en todas las líneas de la defensa escandinava y después de alfil G2 el negro tiene que decidir cómo continuar con su desarrollo la jugada C6 probablemente es la más normal en esta posición puesto que de alguna manera se interpone a la acción del alfil de G2 ese peón de C6 parece que puede controlar la actividad de ese alfil mucho mejor pero por otro lado en la jugada C6 es una jugada temática ya que muchas veces la dama de A5 si las piezas blancas la molestan o un avance B4 en algún momento o un caballo que pueda llegar a C4 a veces el caballo de las blancas no en esta variante en otras variantes vienen por F3 E5 y C4 o en otras líneas de la escandinava se juega con D4 y alfil de E2 y la dama la dama de A5 es molestada de alguna manera entonces C6 es una jugada que entra dentro de las ideas naturales de las negras en estas posiciones pues bien vamos a ver cómo jugaríamos con caballo E2 claro me gusta más que caballo F3 puesto que no cortamos el paso a nuestro alfil de G2 pero también porque permite que avancemos el peón de F y en general tenemos un plan como voy a comentar ahora de avanzar los peones del flanco de rey en ciertas situaciones así que prefiero el caballo por E2 este es el momento normalmente donde las negras desarrollan su alfil y cuando el peón de B7 queda indefenso suele ser el momento que aprovechamos para usar esta idea táctica fundamental esta idea es fundamental es la esencia de la variante B4 dama por B4 no es posible porque tenemos torre B1 bueno es posible pero vamos a entrar en séptima vamos a recuperar el peón y nuestra torre va a quedar en séptima y el flanco de dama de las negras se va a ver bastante deteriorado entonces lo normal es que las negras a B4 se vayan con su dama y ya enrocamos y bueno si me hacen E6 bueno voy a hacer torre B1 si me dificultan el avance voy a hacer A4 no tengo mucha prisa normalmente en hacer B5 tengo que tener cuidado porque C2 está amenazado y si se producen cambios en B5 mi caballo acaba viniendo aquí me pueden entrar en C2 pero es que no solo puedo jugar en el flanco de dama sino que en estas posiciones también hay ideas muy interesantes para la blanca de jugar H3 y por ejemplo en lugar de jugar muy rápidamente con B5 que por supuesto es una idea que tenemos avanzar los peones del flanco de rey por eso os comentaba que era muy interesante tener el caballo en E2 en lugar de F3 por último comentar que en estas posiciones si el negro después de G3 caballo F6 alfil G2 C6 y caballo E2 viene con su alfil por G4 vamos a hacer H3 primero si me capturan en E2 hago dama por E2 tengo la pareja de alfiles sin ninguna compensación a cambio y bueno si viene F5 tenemos la misma posición de antes con H3 hecho y si viene H5 tampoco va a cambiar mucho en cualquier caso vamos a hacer B4 y vamos a llegar a las mismas posiciones que hemos visto antes donde tenemos también ese plan de avanzar los peones del flanco de rey con lo cual H3 al final nos ayuda más que nos molesta por lo tanto es una jugada gratis que tenemos ya hecho ese H3 y seguimos jugando igual que os he comentado espero que os haya resultado útil este resumen de todas las líneas de la escandinava que os vaya muy bien con ella que lo juguéis en vuestras partidas y ya sabéis si tenéis alguna duda dejáis un comentario y si os ha gustado pulgar arriba y si no os ha gustado recomendadlo a vuestros amigos que es una broma estupenda hasta pronto ¡Suscríbete!